Bien, para aquellos que hayan traído su Biblia pueden ir conmigo al libro de Isaías capítulo 64 Versos del 3 al 4, amén Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes Delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo avisto fuera de ti Que hiciese por el que en él espera Pero quiero leerlo en la nueva traducción viviente, dice así Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles Por encima de nuestras mayores expectativas Di conmigo, Dios va a hacer cosas tremendas que superan mis expectativas Amén Dice Y como temblaron los montes, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú Quien actúa a favor de los que esperan en él Amén Ahora sí, dale un fuerte aplauso al Rey Nosotros tenemos un Dios que nos sorprende cada día Que cada día él ama sorprendernos Su palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias Cada mañana, cada mañana hay una misericordia nueva para ti Dios tiene una misericordia nueva, se renueva Cada mañana hay un renuevo de misericordia para tu vida Amén Él también dice que él va de gloria en gloria Y de victoria en victoria Eso me dice a mí Que la victoria de ayer Y la gloria de ayer Ya no me sirven para hoy Hay personas que están pasando por algo Y se acuerdan cuando Dios les ayudó en el pasado Y dicen, voy a hacerlo de esta manera Dios ayudó a fulanito en el pasado Haciendo tal cosa Seguro que a mí también me funciona Pero la gloria pasada Y las victorias pasadas Fueron para aquel tiempo Fueron para aquella persona Quizás lo hizo contigo Pero fue Una gloria O una victoria Para aquel tiempo Para ese momento Pero hoy Él tiene una gloria nueva Y una victoria nueva Para ti Algo que tú no conoces Algo que tú no has visto Es lo que Dios quiere mostrarte ¿Por qué? Porque Él dice que va de qué? De gloria en gloria Y de victoria En victoria ¿Amén? Así que Fíjate en algo Esto me encanta del Señor Dice Lo que Él hace Nunca lo vas a poder Prever Nunca Lo que Él va a hacer contigo Por mucho que te rompas la cabeza Cómo Él lo haga Tú no lo vas a poder Prever No vas a poder decir Él lo va a hacer así Porque basta que tú digas Que Él lo va a hacer así Para que lo haga de otra manera Porque Él ama Sorprenderte A Él le gusta que tú digas ¡Wow! Yo tengo un Dios Que sobrepasa Todas mis expectativas Hay personas Que les gusta Meter a Dios En una cajita Les encanta Tener a A Dios Cuadriculado Meterlo En su cajita En la cajita De su verdad ¿Por qué digo De su verdad? Porque es su verdad Dicen Dios es así Le gusta esto Y no le gusta aquello Él Hace las cosas así Y las hace asado Pero Tú no lo puedes Encajonar Tú al Señor No lo puedes encajonar Quisieron encajonar A Jesús Y no podían Un día Jesús llega Y se encuentra Con un leproso Y el leproso Le dice Quiero ser limpio Sáname Y le dice ¿Tú crees que puedo hacerlo? Sí Ok Sé limpio En otro momento Encuentra Diez leprosos Y De lejos Le dice Id Y presentados Al sacerdote Quizás los leprosos Pensaron Oye ¿Por qué no lo hace Conmigo Como lo hizo Con aquel? Pero Dios No lo hace igual Al ciego Bartimeo Dios lo sana Y a otro Le unta Le unta Barro Escupe en el suelo Hace barro Se lo pone en el suelo Y le dice Ala Vete a la parte Al estanque de Siloé No lo podían agarrar No podían copiar Ay mira Él lo hizo de esta manera Porque al día siguiente Lo hacía de otra No lo podías encajonar A Jesús No lo puedes encajonar Jesús un día Llegó a las bodas De Cana de Galilea Y multiplica el vino Pero otro día Multiplica el pan De una manera diferente O sea La multiplicación No es que Jesús Cogió Dice bueno ¿Cómo me salió la otra vez? Metí agua en las tinajas Chacho Mete el pan en las tinajas Vamos a multiplicarlo No Jesús llega Mete agua en las tinajas Se convierte en vino Al otro día Coge Parte el pan Parte los peces Y se multiplica Al otro día Va y le dice a Pedro Ey Echa la reta a la derecha Y entran los peces ¿Por qué? Porque a Jesús No lo puedes encajonar No lo encajones Cuando lo quieres encajonar Él se sale fuera de la caja Se sale fuera de la cajita Porque hay gente que parece Que tienen que tener Al santito puesto Encima de la repisa Tienen que tener Al santito allí Ay no Si yo soy evangélico No importa Tú lo encajonas Lo metes de tal manera Que dices Ese es mi Dios Y no lo conoces Porque Dios es Multiforme Él es multiforme El Espíritu Santo Un día descendió Como paloma Y otro día vino Como un viento recio ¿Cómo lo encajonas? ¿Cómo lo encajonas? No puedes Porque no Se puede Encajonar Pero nuestra mente Limitada Nuestro razonamiento Intenta razonar Lo que es Irrazonable No lo puedes razonar Únicamente Te toca creer Esa es la fe La fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Nunca tú vas a poder Encajonar algo Porque basta Que lo encajones Para que no lo obtengas Fíjate en algo La Tsunamita El profeta Llega A casa De la Tsunamita Y la Tsunamita Se había Había sido Muy amable Con el profeta Eliseo Muy amable Ella había hecho Una habitación Para él Había hecho Un cuarto Ella había estado Muy solícita Por él Porque él estuviera cómodo Y al día siguiente Él se levanta Y le pregunta a su criado Y le dice Oye, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos Bendecir? ¿Cómo podemos bendecir A esta Tsunamita? Mira lo que ha hecho Y dice Él comenzó a decirle ¿Quieres que hable por ti al rey? ¿Quieres que? Y le pregunta al que Dice No tiene hijos Y él va Y le dice El año que viene Por estas fechas Abrazarás un hijo Ella no lo esperaba Ella no lo esperaba Es más Ella le dijo No hagas burla De tu sierva ¿Por qué le dice No hagas burla De tu sierva? Porque no lo esperaba Era algo Que ni si le pasaba Por la mente Pero ¿sabes qué? Es que tú y yo Tenemos un Dios De lo inesperado Él es el Dios De lo inesperado Tú nunca vas a poder Decir Espero que en esta fecha Tal día Tal hora Él haga No Porque él es el Dios De lo inesperado Para él Un día son como mil años Y mil años como un día Él Así En un plis Él puede hacer El Algo que tú dejaste Ya de soñar Algo que tú dejaste Ya de De pensar en ello Dios te lo puede dar Dios puede darte Ese hijo Que estás esperando Cuanto menos Lo esperes Cuando menos Estés pensando en ello Jesús viene Y de la esterilidad Pasas a concebir ¿Por qué? Porque él es inesperado No lo puedes encajonar Y de repente Viene sobre ti Y se da aquello Que ni siquiera tú Estabas esperando Porque él es así Él es Inesperado Dí conmigo Dios Dios Me va a dar Cuando menos Lo espere Cuando justo No esté pensando Él va a llegar En el momento Más inesperado Lázaro Lázaro Imagínate Él está ministrando Está en Jerusalén Está haciendo milagros A derecha A izquierda Por todos sitios Él estaba ministrando A la gente Y vienen Y le comunican Que su amigo Lázaro Estaba muy enfermo Era su amigo Él cuando iba a Jerusalén No se quedaba a dormir En Jerusalén Él iba A Taira A dormir A casa de Lázaro Marta y María Eran sus amigos Él Iba allí A quedarse Y le avisa Y le dicen Oye tu amigo Lázaro Está muy enfermo Está muy enfermo Está muy enfermo Y él Estaba en el ministerio Estaba Haciendo otras cosas Y a los cuatro días Él va para allá Y Lázaro Y Lázaro había muerto Y entonces Le sale al encuentro Las hermanas Y le dicen Si hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Entonces Jesús le da una respuesta Y le dice Yo soy la resurrección Y la vida Di conmigo Jesús Es la resurrección Y la vida Otra vez Jesús Es la resurrección Y la vida Entonces Él cuando le dice esto Aquellos dicen Si yo sé Que resucitarán El día postrero Porque conocían la ley De repente Jesús viene Y dice Lázaro Ven fuera Y Lázaro sale Y todo el mundo Se quedó Atónito ¿Por qué? Porque nadie Lo esperaba Nadie lo esperaba Nadie se esperaba Que Lázaro resucitase Pero es que Jesús Es la resurrección Y la vida Déjame decirte algo Dios va a resucitar en ti Lo que tú Ya has dado por muerto Dios lo va a resucitar Amén Espera Y no únicamente Lo va a resucitar Sino que juntamente Con la resurrección Él te va a dar Vida Él te va a dar Vida Lo que estaba muerto Resucitará Y lo llenará De vida ¿Por qué? Porque eres la resurrección Y la vida Amén Ay, mi matrimonio Se está muriendo No importa Tienes a Jesús Eres la resurrección Y la vida Cuando ya está Recontra muerto Que hasta apesta Algunos de aquí dirán Mi matrimonio apesta No importa Es el momento idóneo ¿Por qué? Porque Jesús Es la resurrección Y la vida Él va a resucitar Lo que estaba muerto Y le va a dar vida A lo que no tenía vida Amén Él va a hacer De lo que antes Apestaba Que dé un olor Fragante Olor A vida Amén Eso es lo que Él va a hacer Eso fue algo Inesperado Fue inesperado Lo que él hizo Nadie lo esperaba Nadie lo esperaba ¿A quién iba a esperar? ¿Te imaginas salir al muerto Con las vendas y todo? Yo creo que La mitad de todos Los que estaban allí Salieron corriendo Tiene o tuvo que ser un flash Tuvo que ser un flash Tú imagínate que pases Por Yo qué sé Por el cementerio De ese que está en Santa Cruz Por Santa Lastenia Y de repente Estás pasando por allí Y ves Fulanito Sal fuera Y sale aquel Yo te digo a ti Que muchos de los que están aquí Saldrían corriendo Quizás hasta yo Es increíble ¿Por qué? Porque era algo Que no se lo esperaba nadie Sara La mujer de Abraham Llega el Señor Con dos ángeles Y se va A la tienda De Abraham Abraham Lo ve Y se postra Delante Y le dice Ven a comer a mi casa Ven a posar A mi tienda Y viene Y Abraham Le dice a Sara Prepara un cabrito Y Sara Tranquilamente Estaba preparando La comida Estaba allí Preparando el cabrito Preparándolo todo La masa Para las tortas Etcétera Y de repente El Señor le dice Abraham Sara Abrazará a un hijo Por este tiempo Fijaos en algo No le dijo Abraham Abrazará a su hijo Porque Abraham Ya había tenido un hijo Con la criada Le dijo Sara Abrazará a un hijo Por el próximo año Por estas fechas ¿Sabes qué? Sara no se lo esperaba Es más Hasta se rió Yo creo que estaba Media nerviosa Claro Aquella se la había pasado La ro Pero mucho Pero mucho Aquella mujer ya La pobre ya Ya estaba Ya Vamos Hasta la menopausia Ya Hasta la menopausia Ya se la había pasado Y todo Fíjate Increíble Ya tenía 90 años La señora Y Dios le dice Ella Abrazará a un hijo ¿Sabes? Puede que tú No lo esperes Puede que estés En la cocina Haciendo de comer Puede que tú Estés haciendo Cualquier cosa Y aún así Dios te dice Yo te voy a dar Ese hijo Ese hijo Que estás esperando Yo te lo voy a dar Va a ser para ti Porque Sara No estaba allí Ella no estaba Sara no estaba Allí No es que llegó Con la torta Se la puso al señor Y el señor Como vio la torta Que era buena Le dijo ¿Sabes? El año próximo Tendrás un hijo No El señor Le dijo a Abraham Que Sara Tendría el hijo Cuando tú veas Al pueblo de Israel Tienes que pensar Que esa Es la descendencia De Sara Porque hablamos De la descendencia De Abraham Escúchame Es la descendencia De Sara También Es la descendencia De Sara Amén Así que tú No te preocupes Tú no te preocupes Porque Dios Ha dicho Que tú No has dado A luz Para vergüenza Tú has dado A luz Para honra Y los hijos Que salieron De tu vientre Serán hijos Que sean Hombres Y mujeres De Dios Amén Pueblo Del señor Pedro Está Jesús Estaba hablando A la multitud Estaba predicando A la multitud Estaba en medio De un culto Y él Estaba predicando Y la gente Quería tocar A Jesús La gente Quería tocar A Jesús Y Jesús Le dice a Pedro Préstame la barca Jesús Se monta en la barca Y le dice Apártate un poco De la orilla Y él Comienza a predicar Yo te puedo decir algo Yo he vivido En un pueblo pesquero Es más Yo he estado Pescando En Bermeo En un pueblo pesquero Del País Vasco Y yo sé lo que es Que tú vengas Que no hayas pescado Nada Que no No estás de humor No estás de humor Porque te has tirado Toda la noche Pescando Y no has pescado Y que llega alguien Y te dice Déjame la barca Pero él Lo hace Y después Que termina De predicar Va y le dice A Pedro Bogamar adentro No Si ya no has pescado Toda la noche Te pide la barca Prestada Y después De que has estado Toda la noche Te dice Bogamar adentro Déjame decirte Tienes que Realmente Tienes que tener Paciencia para eso Pero peor aún Cuando después De lavar las redes Porque eso es lo que se hace Cuando tú llegas a tierra Después de haber estado Pescando Con las redes Lo que se hace Es limpiar las redes Se limpian Y ellos estarían Limpiando las redes Y Jesús le dice Echa la red A la derecha Entonces Pedro Le contesta Y dice Hemos estado Toda la noche Pescando Y no hemos pescado nada Pero en tu palabra Echarle la red En tu palabra Echarle la red Echa la red A la derecha Y dice Que llenaban La barca De tal manera Que se hundía De la cantidad De peces Y era un estudio Hecho De los barcos De la época De los barcos Que se usaban En Capernaum En el mar De Galilea Dice que Más o menos Podían entrar Al tope Como Una tonelada Pero dice Que Llenaron Su barca Y otra barca También O sea Los peces Entraban De tal manera Que Pedro Cuando lo ve Se postra Para aquellos Que no les gusta Hablar De la prosperidad Parece que es Un lenguaje Como medio Satánico Parece De la gente Ya lo han satanizado Todo Si He prosperado Cruz Pero maldito Es verdad Si Prosperidad Escúchame El primer milagro Que hizo Jesús Con Pedro Fue un milagro De prosperidad Fue un milagro De prosperidad O que te crees Que iban a hacer Con los peces Lo primero Que te crees Que iban a hacer Con los peces Los peces Se vendían Claro Y la primera señal Que Jesús hizo Fue multiplicar El vino Claro Pero que es lo que pasa Cuando tú no crees Es que Es que Es tan fácil El evangelio Y la gente Lo hace tan difícil Es fácil Cuando tú no crees Tú no obtienes En lo que tú no creas Eso En lo que tú no crees Es eso De lo cual Tú no vas a obtener Nada Porque escúchame bien La fe Es la que mueve La mano de Dios Es la fe Y en lo que tú Activas La fe En lo que tú Te actives Eso que tú Te actives Es en eso Que tú vas a ver La mano de Dios Porque es tu fe La que va a mover La mano de Dios Pero si tú no crees En la prosperidad O en que Dios Te pueda prosperar O en que Dios Pueda multiplicarte Pues no lo vas a tener No lo vas a tener Hay lenguaje Dice Si Dios quiere Yo creo que no lees La Biblia Yo creo que No lees la Biblia Porque la Biblia Dice Que los pensamientos Que Dios Tiene para nosotros Son De paz Y no de mal Para daros El fin Que esperáis Eso dice la Biblia Amado Yo deseo Hay un deseo Que seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Ahí están cubiertas Todas las áreas La prosperidad En la salud Y la vida espiritual Todo Es lo que Dios Quiere para ti ¿Acaso piensas tú Que Dios Te quiere pobre? Satanás Te quiere pobre Pero Dios Quiere bendecir tu vida Quieres que sea Cabeza y no cola Que poseas Las puertas De tus amigos Te llama rey Te llama sacerdote Pero tú no vas a ser rey Si tú no crees Que eres rey Tú no lo vas a ser Pero cuando tú dices ¿Sabes qué? Yo sé quién es mi Dios Yo sé que Él es el Dios De lo inesperado Que en cualquier momento Yo sé que Él va a abrir Las ventanas de los cielos Y va a derramar bendición Hasta que sobreabunde Porque yo Le creo Y le obedezco Y Él En el momento En el que Él Crea conveniente Él Me bendecirá ¿Amén? El Pentecostés Dice así la Biblia Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Y de repente Dí conmigo De repente De repente No avisó Vino De repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Y asentándose Sobre cada uno de ellos Y fueron Todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según El Espíritu Les daba Que hablasen ¿Cuándo vino? De repente ¿Cuándo vino? De repente ¿Sabes cuándo va a llegar A tu vida? Porque Dios Te ha dado una promesa Fue lo que Jesús hizo Jesús le dio una promesa Jesús le dijo Yo me voy Pero no os dejaré huérfanos Os conviene Que yo me vaya Os conviene Que yo me vaya Porque si yo no me fuera El Consolador No vendría Así que Yo me voy Pero no os dejaré huérfanos Enviaré a otro Consolador El Espíritu de verdad Así que Él se va Pero no dice A qué hora y cuándo Únicamente les dice No salgáis De Jerusalén Sin ser Investidos de poder Desde el alto Así que ellos Se quedan ahí Y estaban ahora Orando Orando Juntos Ahí ellos Estaban esperando La promesa Dejaron de orar No Pasaron tres días Y dijeron Esto me da a mí Que Que va Que va No Ellos siguieron 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 Y un día De repente De repente El Espíritu de Dios Llegó Y fueron investidos De poder Y fueron llenos Del Espíritu Santo Así Él va a hacer contigo La promesa Que Dios Puso Sobre tu vida Va a llegar A tu vida De repente De repente De repente De repente ¿Por qué? Porque a Dios No se le puede encajonar No lo puedes meter En tu cajita De tu verdad Y decir Esto es así Y es así Porque basta Que digas eso Para que sea justo O lo contrario Él va a hacer En nuestras vidas Él va a hacer Que nuestra vida Cambie 180 grados Cosas portentosas Él va a hacer en ti Dios Va a hacer algo Con tu hogar Con tu casa Que te va a sorprender Que te va a sorprender Dios va a hacer Con tus finanzas Cosas Que te van a sorprender Dios va a hacer algo Con tu salud Que te va a sorprender Y Dios va a hacer Dios va a traer Cosas Que ni siquiera Estás esperando Que te harán temblar Que te harán llorar Y que te harán decir Señor Yo no te dejo Yo no te dejo Porque yo sé En quien he creído Y yo sé Que Él está conmigo Amén Porque Él es así Él es Él Es inesperado Él vino a mi vida Inesperadamente Él me transformó Inesperadamente Inesperadamente En el momento justo En el momento justo Comenzamos el ministerio Inesperadamente No lo esperábamos No fue algo Premeditado Fue así Ni siquiera nosotros Nos dimos cuenta Todo fluyó De una manera ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas Cuando menos lo esperas Nos trasladó Nos trasladó de lugar Inesperadamente Porque Él hace las cosas Como quiere Y Él en tu vida Las promesas Que Él ha dicho Él las va a cumplir Cuando menos lo esperes Cuando menos lo esperes Lo único que tú tienes que hacer Es no dejar de creer Amén No, no encajones Ni dejes que a ti Te encajonen Vive libre Sin religión Sin tanto legalismo No hay en ningún sitio De la Biblia En ningún sitio Que Dios diga Ay, qué bueno Qué legalista eres Me agradas No No lo veo Yo no lo veo en ningún sitio Ni veo tampoco que diga Ay, qué religioso eres Qué bien Me gusta Entra el gozo de tu Señor No, tampoco lo veo Pero sí veo A un Dios Que se agrada Cuando le obedecen Cuando le creen Cuando le esperan Yo veo eso Yo veo Que a Jesús venían Y le decían Yo creo que tú puedes hacerlo Y Jesús lo hacía Y veo también A gente que era religiosa Que en un momento Se deshacen de su religión Se postran delante de Dios Y le dicen Ayuda a mi incredulidad Y Dios lo ayuda Jairo Principal de la sinagoga Deja todos sus cargos Deja su chaqueta De De pastor Por decirlo De alguna manera Del líder De la sinagoga Y se postra Delante de Jesús Y le dice Que le ayude Porque su hija Estaba muriendo Y Jesús lo acompaña Y sana La hija No lo encajones Vive libre Cuando tú lo encajonas Tú mismo Te aprisionas Porque crees Que de esta manera Tiene que hacerlo Y si se sale Fuera de tu cajoncito Ya crees que es Satanás Que te quiere confundir ¿Sabes cuánta gente Me encuentra No, no, no Esto no puede ser de Dios Y le digo Eh, dime por qué No, no, no Porque yo creo que Dios Tiene que hacerlo así ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Dónde está escrito? O sea, al Dios Que ha hecho la tierra Al universo Acaso Como le dijo El Señor A Job ¿Acaso estabas tú Cuando yo creé el mundo? ¿Acaso estabas tú Cuando yo estaba Haciendo la creación? ¿Dónde estabas tú? Espera Lo inesperado de Dios Espera Lo inesperado de Dios Lo único Que nosotros Tenemos que hacer Es Esperar en Él No desmayar Y saber Que cuanto menos Lo esperes Cuanto menos Cuando menos Estés Justo esperando eso Dios va a venir Y Él Te va a bendecir Él Va a renovar tu casa Él Va a renovar tu familia Él Va a resucitar Tus sueños muertos Él Va a hacer que te levantes Como una mujer Como un hombre de Dios Déjame decirte Que Lo que tú has orado Dios No es que estás sordo Y dice Esto como que a mí No me gusta No, no El marido de estas Es demasiado impío No lo voy a salvar No, en ningún sitio La Biblia dice Tú y tu casa Yo y mi casa Seremos salvos Punto Así que tú puedes ver A tu marido Que es recontramuntado Y decir Uy, este Este no se salva Este se queda Pachurrasco en el infierno Este se queda Pachurrasco en el infierno Fijo Y Dios dice Justamente lo contrario Espera en Él Porque aún Has de alabarle Amén Ponte de pie Iglesia Ponte de pie Porque yo sé Que hay muchas personas En este lugar Que Tiraron la toalla Tiraron la toalla Muchos de los que Nos están viendo ahí Tiraron la toalla Con Dios La tiraron Una Porque se creen indignos Otra Porque Satanás Nos engañó Diciendo No, es que tú no vales Por eso no te llega Hoy tú te crees Que Mira como Mira como Mira como Has caído otra vez Que va No es para ti Es para el vecino Para ti no Tú eres demasiado pecador Pero tú sabes algo Cuando tú le pides Perdón a Dios Dios ya no se acuerda Cuando tú vas delante De Dios y le dices Perdóname Señor Perdóname por esto Que he hecho Perdóname Listo Automáticamente Dios te perdona Y ya Dios no se acuerda Entonces viene Satanás Y le dice Ah pero viste lo que hizo Y dice ¿El qué? ¿Cómo que el qué? ¿No has visto lo que hizo Hace cinco minutos? Ah no Yo lo único que veo Es la sangre de Cristo Porque la sangre de Cristo Te limpia De todo pecado Cuando tú le pides Perdón al Señor La sangre de Cristo Viene sobre tu vida Y Dios ya no se acuerda Del pecado Únicamente Ve a un hijo Al que ama Cuando Dios te ve a ti Ve a un hijo Al que ama Y él está planeando Sorprenderte Él está planeando Sorprenderte Hay gente que en esta semana Va a ser sorprendida por Dios Va a ser sorprendida por Dios Espera porque aún Has de alabarle Aún has de ver sus maravillas Aún has de ver Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Lo único Lo único Que tienes que hacer Es pedirle perdón Por la incredulidad Pedirle perdón Por las veces que dudaste Por las veces que has dudado Por las veces que te ha sido difícil Y has dicho Has como No No confiado del todo Y dice la Biblia Fíjate que en el texto En el que leímos Al principio Dice la Biblia Que él Él dice En los que en él Confían Dice Ni ojo ha visto a un Dios como tú Quien actúa A favor De los que Esperan En él ¿Cuántos van a esperar en él? Levántame tu mano ahí Levántame tu mano Y yo voy a esperar en ti Yo voy a esperar en ti Amén Dice Por encima De nuestras mayores Expectativas ¡Guau! Nosotros podemos estar esperando algo Y él lo va a hacer Por encima De tus expectativas O sea Cosas mayores Cosas más grandes Tú piensas En chiquitito Y él piensa En grande Así que Comienza a extender Tus estacas Comienza a extender Tus estacas Porque lo que viene Para tu vida Es más grande De lo que esperas Amén 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 Amén